Nuestra historia de vida de hoy nos presenta el caso de dos jóvenes que han sido víctimas de hecho de malas jugadas del destino. Esto en dos accidentes diferentes. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para detener sus ganas de vivir y salir adelante. Esta vez les queremos dar a conocer el caso de Erika, un adolescente que con tan solo 14 años ha tenido que pasar varias pruebas difíciles en su vida. Sin embargo, hoy tenemos el honor de estar acá con ella y pues obviamente conocer un poco más. Erika, coméntanos, tú tuviste un accidente. ¿De qué se trató? Empezamos a volar el barrilete y se quedó atorado en un cable. Entonces, yo como era la mayor, les dije que yo lo iba a ir a rescatar. Entonces, me pasé a la terraza de unos vecinos. Entonces, llegué y me sostení de una varilla de hierro. Y luego me sostení queriendo agarrar el hilo. La varilla se dobló. Fue así como pasó razando con el cable. A partir de ese momento, le cambió la vida a Erika. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que cumpla sus metas. Me dijeron que si yo me animaba a concursar para señorita colegio. Entonces, yo les decía que no, que no. Entonces, me decían, bueno, tienes que pasar, ya te escogimos y no hay de otra. Entonces, no tenía nada que decir. Le dije, está bien. Entonces, les decía, si no gano, no se vayan a sentir mal. Me decían que si ganaba o perdía, no importaba. Elmer es otro joven quien sufrió quemaduras en varias partes de su cuerpo. Le empezó a agarrarle fuego a la mano, la mano derecha. Él lo que hizo, dejó caer la palangana de gasolina al lado izquierdo. Y al lado izquierdo estaba de él. Y ahí fue donde empecé yo a agarrar, me empezó a agarrar fuego primero el pantalón. De ahí se me subió hasta para la camisa. Por supuesto, nada fácil, pero el apoyo de la familia ha sido elemental. Puede salir uno adelante, sea grande o sea pequeño. La persona con impedimento puede salir adelante. Que me siento muy orgullosa, muy contenta de ella, porque ella ha salido adelante. Ha salido adelante con, más que con las prótesis, es la vida de ella. En todo este proceso, las familias se han acompañado de Shainers Club, quienes el próximo fin de semana realizarán una carrera para recaudar fondos y continuar ayudando. Es que sepan que están ayudando a los niños de Guatemala que lo necesitan. Y que nosotros necesitamos esta ayuda, ¿verdad? Necesitamos que nos ayuden a seguir ayudando a los niños, ¿verdad? Esta es una forma en la que se pueden involucrar. Otra forma en la que nos pueden ayudar es haciendo donaciones, ¿verdad? Cualquier cantidad es bienvenida, cualquier cantidad suma. Porque entre poquitos y poquitos vamos construyendo lo necesario para que un niño pueda recibir tratamiento especializado en Estados Unidos. Ayúdennos a ayudar. Solo podemos mandar cierta cantidad de niños al año, que son 30, que es muy poco porque no tenemos los recursos. Que con su ayuda podríamos mandar a 100, a 200, a 300, que sí hay, que sí existen en Guatemala hoy por hoy. Y que con un poquito, un granito de arena que pongamos todos los guatemaltecos, vamos a poder lograr esta meta. Esta organización envía al extranjero a niños que han sufrido quemaduras graves, así como Erika y Elmer, para ser tratados sin ningún costo. Es por eso que necesitan donaciones. Y si usted desea mayor información de cómo ayudar, puede comunicarse al número telefónico 5019-0888.